Los municipios de Argelia y Nariño continúan sin servicio de teleférico. Los mandatarios Carlos Arturo Marín y Bayro Martínez de Nariño y Argelia respectivamente hicieron un llamado al gobierno departamental para que este destine recursos que permitan poner en funcionamiento los cables que benefician a los habitantes de las zonas rurales. Según explicó el mandatario nariñense, hace seis meses no se está prestando este servicio y ponerlo en funcionamiento cuesta aproximadamente 50 millones de pesos mensuales. Por su parte, el alcalde de Argelia María manifestó que hace un año no cuentan con este servicio, afectando unas 700 familias aproximadamente, quienes se tardan para desplazarse desde y hacia la zona urbana cerca de cuatro horas a Lomo de Mula.